Exigen tres cosas, verdad, justicia y prohibición de las llamadas armas subletales. La mayoría de estos integrantes de los denominados chalecos amarillos, que han resultado heridos durante las protestas semanales en Francia, denuncian ser víctimas de la represión y ahora conforman un nuevo colectivo. Somos los mutilados para dar ejemplo. Hemos perdido permanentemente un ojo, un testículo, una mano. Nos han disparado en la cabeza con una bala de defensa. Nos han lanzado una granada en el pie. Hemos perdido los dientes o el olfato. El nombre del colectivo hace referencia a los soldados franceses fusilados durante la Primera Guerra Mundial, la mayoría por desobediencia militar. Para Sebastián, por ejemplo, quien dice ser un motociclista apasionado, practicar este deporte ahora le resulta casi imposible. La vida cotidiana es un horror. Por la noche es insomnio, son pesadillas. Es un horror todos los días tratar de seguir con tu vida con una sola mano. En medio de lo que califican como una masacre, hicieron un llamado a una gran marcha nacional el próximo 26 de mayo, que coincide con el día de las elecciones parlamentarias europeas para exponer sus casos y rechazar la violencia. Durante 24 semanas y de manera consecutiva, los yalecos amarillos han protestado en todo el país exigiendo mejores condiciones laborales y la reducción de impuestos. Y aunque el gobierno ha tomado una serie de medidas para paliar la tensión, para los manifestantes resultan insuficientes.